Música Estaba pensando en la palabra específico para realizar mis cosas a diario y por eso he buscado y he escrito en mi diario. ¿Qué es específico? Significa que tiene un único efecto o influencia o reacción en una forma o con una sola cosa. Sinónimos Definido Exacto Propio Único Definitivo Especial Profundo Detallado Característico Ejemplo Me enfoco en lo preciso y específico para lograr mis más profundes sueños. Espero que aprendan algo. Gracias. Chao.